Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para comenzar? Sí, pues vénganse. Para esta receta vamos a ocupar carnitas, salsa roja de chile guajillo, caldo de pollo, harina de maíz o masa, manteca donde se cocieron las carnitas, sal y polvo para hornear. Y por último las hojas para tamal. Amigos, para hacer las carnitas vamos a ocupar carne de puerco. Aquí tengo espaldilla de puerco. La cantidad que voy a usar son casi 6 libras, que serían de 2 kilos y medio a 3 kilos. Vamos a sacarla del paquete. La vamos a cortar en pedazos más pequeños para poder hacer las carnitas. Este proceso, amigos, ustedes lo pueden hacer desde un día antes, o sea, un día antes hacer las carnitas y al siguiente día ya nada más hacer el chile y empezar a hacer los tamales. O igual lo pueden hacer el mismo día, solamente ocupan empezar bien tempranito, porque las carnitas ya saben que se tardan de una hora y media a dos horas. Las carnitas las voy a cocinar aquí dentro, pero igual las pueden cocinar afuera, en un quemador. Si tienen un cazo de cobre, pues mucho mejor, van a quedar más ricas. Esta es la olla donde voy a hacer las carnitas. Utilicen una olla que tenga suficiente espacio, o un casito como les digo. Le voy a poner 3 libras de manteca. Aquí tengo estos cuadritos, cada cuadrito es de una libra. Las 3 libras serían como un kilo y medio, más o menos, de manteca. La manteca ya está bien caliente, vamos a empezar a poner la carne de puerco, que ya está bien lavadita. La carne se va a sellar bien bonito y les va a agarrar este colorcito. Ahora aquí en este punto vamos a bajar la temperatura media baja y la vamos a estar cuidando por una hora. Por una hora, más o menos. Vamos a aprovechar el tiempo mientras que las carnitas se están cocinando. Vamos a sacar las hojas para tamal. No les voy a decir la cantidad porque va a ser, depende cuántos tamales vayan a hacer. Y también porque se ocupa poner extras, porque a veces las hojas están muy chiquitas. Este paquete es de 454 gramos de una libra, así que yo siempre utilizo como un poquito más de la mitad del paquete. Es la cantidad que siempre hago para aquí, para la familia. Ya les tiene enjuagadita, porque a veces salen un poquito sucias o traen cositas ahí raras. Ahora le vamos a poner agua, no importa si es frío o caliente, no pasa nada. Lo que queremos es que se hidrate. Ahora vamos a limpiar los chiles. Hay que quitarles el rabito, las semillas. De chile ancho le vamos a poner dos. De chile guajillo le vamos a poner de 15 hasta 20 chiles. Va a ser, depende del tamaño. Porque por ejemplo, miren, aquí estos chiles sí están grandes. Y por acá tengo estos que también son guajillos, pero pues están súper chiquitos. ¿Ven la diferencia? Así que va a ser un poquito, depende del tamaño de sus chiles. Y por último vamos a usar el chile pasilla. De estos le voy a poner cinco. Estos chilitos son estos así chiquitos secos, delgaditos. De estos le voy a poner cinco, porque si quiero que pique un poquito. Si no quieren que pique nada, los omiten. O igual le pueden poner un puñito de chile de árbol. Ya le di una buena lavadita a los chiles. Vamos a ponerlos a hidratar con agua caliente. Para darle el sabor bien rico a estas carnitas, en el vaso de la licuadora vamos a poner cuatro dientes de ajo. O le pueden poner tres, si no les gusta mucho el ajo. Dos hojas de laurel. El jugo de una naranja. Y medio limón. Tapamos y ya vamos a licuar súper bien. Ya pasó una hora desde que pusimos a cocer las carnitas. Así es como van. Ahora le vamos a agregar lo que licuamos. Y las vamos a dejar por unos 40 minutos más. Para que agarren todo el sabor del ajo, de la naranja y de las hojas de laurel. Miren amigos, ya después de unos 40, 50 minutos más, las carnitas ya van a estar. Ya revisé una y la carne ya está bien blandita. Miren. El colorcito bonito que agarran. Y eso que no es un caso de cobre, porque si utilizan un caso de cobre, pues agarran el color aún más bonito. Y ahora por último vamos a ponerle sal. Aquí tengo media taza de agua. Les vamos a poner sal al gusto. Le voy a agregar una cucharada. Ok, vamos a agregarlo. La carne ya está suavecita. Las voy a dejar unos 15 minutos, 10 a 15 minutos más y ya. Ya las voy a sacar. Amigos, pongan atención a esta parte del video, porque les voy a decir algo importante. Miren, yo aquí puse a cocer dos muslos de pollo, con tres dientes de ajo, un pedacito de cebolla, una rameta de cilantro, sal y un poquito de consomé de caldo de pollo. Esto va a ser para hacer la masa para los tamales. Si ustedes quieren que los tamales les queden bien mafiosos, como dice Alex, van a ocupar este caldito, porque como la carne de puerco no la cocimos, si no la estamos haciendo carnitas, pues no tenemos ese líquido con sabor. Esto va a ser completamente opcional. Si no hacen esto, pueden utilizar caldo de pollo, miren, de lata o de este de cartoncito. Este caldo de pollo también es muy rico. O si no, simplemente van a utilizar agua tibia. Cualquiera de las tres opciones está perfecta, pero esta la recomiendo más. Yo estoy cociendo dos muslos, como les dije, pueden usar algunas dos piernitas, algunos huesitos de pollo que tengan por ahí. Con eso su caldo va a quedar bien pipiris nice. Pues los chiles, amigos, se hidrataron como por una hora. Ahora sí ya están listos para hacer la salsa. Agregamos dos dientes de ajo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra, tres clavos de olor y media cucharadita bien copeteada de comino entero. Y para licuar le pueden poner el agua donde los chiles se hidrataron o le pueden poner del caldo de pollo que cocimos. Tapamos y llevamos a licuar súper bien. Así es como quedó el chile. Miren, bien licuadito. Lo dejé un buen rato porque yo no lo voy a colar. Si ustedes lo quieren colar, está bien. Miren, pues ahora sí las carnitas ya están listas. Se tardaron como unas dos horas, dos horas, diez minutos más o menos. Ahí está. Y la verdad que parecía mucha carne, pero pues ya el momento en que se cocina no es tanta, amigos. Como que reduce a la mitad. No puede ser. Miren, ahí está. Ahora, mis amigos, las carnitas las vamos a cortar así, miren. Como a desmenuzar, digamos, porque están súper blanditas y la carne va a quedar como desmenuzadita. Miren, en esta cacerola es donde voy a hacer el guiso. Vamos a poner un poquito de manteca donde se cocieron las carnitas. Vamos a agregar el chile. Le vamos a poner un poquito de agua. Tengan cuidado con este... Tengan cuidado con esos tipos de salsas porque luego suelen saltar mucho. Se me está olvidando decirles que de esta salsa vamos a reservar como un cuarto de taza a media taza. Esto va a ser para ponérselo a la masa de los tamales para que queden con un color bonito. Bueno, amigos, pues esto ya hirvió por unos 5 a 7 minutos. Ahora sí, vamos a poner las carnitas. Si llegan a sentir que le falta líquido, solamente le ponen un poquito más de agua o le pueden poner caldo. Ahora, pues ya por último, vamos a dejarlo aquí igual otros 5 a 7 minutos que la carne se incorpore bien con el chilito. Hay que probarlo de sal. Si le falta, hay que ponerle porque cuando licuamos el chile, pues no le pusimos nada de sal. Amigos, ya lo probé. Ya me sacrifiqué, ya lo probé. Ay, no puede ser. Esto está súper buenísimo que en verdad que las carnitas le da un sabor muchísimo, muchísimo más rico que cocer la carne. Le voy a poner un poquito más de caldo de pollo que sí me quedó poquito. Nada más para que no me va a quedar tan seco. Está buenísimo. Nada más le voy a poner su pizquita de sal que le falta para que resalte más el sabor. Está súper bueno. Picó muy poquitito, casi nada. Con los 5 chiles voy a que le puse. Tiene un picor sabroso, no es un picor demasiado como de ¡Ay, está enchiloso! No, tiene un picor leve. Y bueno, bueno amigos, ahora sí vamos a hacer la masa para estos ricos tamales. Yo voy a hacer un kilo de maseca. Miren, esta es la que estoy utilizando. La nixtamasa, maseca de bolsa café. Pueden usar la maseca que es especial para hacer tamales. Esa maseca tiene unos tamalitos por aquí pintados. O pueden usar la de la bolsa blanca o la marca que encuentren, no importa. O si tienen masa, que vayan a una tortillera y consigan masa, pues mucho mejor. Estoy haciendo un kilo, ya lo pesé, ya lo pesé para las personas intensas. Yo tengo una basculita aquí en casa y ya lo pesé. Es un kilo, miren. Vendría siendo como la mitad de esta bolsa porque esta bolsa es de 4.4 libras de 2 kilos. Así que hice la mitad, es la mitad de la bolsa. Y se los voy a decir en tazas por si se les complica y lo quieren hacer exacto. Esta taza es de 250 mililitros. En tazas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren, 10 tazas. Le agregamos una cucharada, miren, las que estamos para comer de royal o de polvo para hornear. Igual voy a poner una cucharada de sal. Más adelante vamos a ver si le falta más. Vamos a mezclar. Esta es la manteca donde hicimos las carnitas ya no está tan caliente, está tibiezona, caliente, no la voy a usar demasiado caliente para que no se vayan a quemar. Aquí tengo medio litro, medio litro que vendrían siendo como 2 tazas, un poquito más de 2 tazas. Estoy utilizando este mega caso de lujo, ya saben, está bien grandote para la cantidad que estoy haciendo pero pues me siento más a gusto haciéndolo así para que no se tire la masa para los lados porque cuando uno utiliza un molde más pequeño como que no puede uno amasar bien, así que este está perfecto, miren. Aquí tengo el caldo de pollo también ya no está tan caliente, está calientito pero no demasiado. Vamos a empezar con una taza, dos tazas, tres, cuatro. En este punto también vamos a agregar el poquito de salsa que reservamos. Miren, reservamos como un cuarto de taza, poquito solamente es para darle colorcito y un poquito más de sabor a la masa. ¿Cuántas tazas vamos? Cinco tazas creo, ya no me acuerdo, creo que van cinco tazas de líquido, seis, le voy a poner una taza más, ya está quedando. Hay que probarla también aquí de sal, pruébenla, yo siempre les recomiendo para hacer tamales que prueben su masa que no esté desabrida, la voy a probar sino para ponerle un poquito más de sal. está muy rica pero voy a poner una pizquita más de sal así, con eso va a tener. Ahí está. Siete, ¿verdad? Si llevamos siete llevan la cuenta conmigo porque a mí ya se me olvidó cuánto le echamos. Sí, siete, creo que siete. Ahí está, miren. Extra le puse media taza más. Ahora sí, perfecta. Ya si ustedes sienten que su masa está como muy durita todavía que le falta hidratación, le ponen una taza más o media taza más porque todas las masas y las marcas de harina de maíz son diferentes. También les depende de la marca que estén usando, hay unas que ocupan más agua. Y pues ya miren, listo. Ya tengo aquí las hojas ya listas, ya les quité el agua y pues esto va a ser lo más tardado, ¿verdad? Pero con ayuda es más rápido. Ya creo que todos saben esto, que las hojas de tamal tienen dos lados, uno suavecito y uno rasposito. Se usa el lado suave. Vamos a poner nuestra masa. Yo utilizo una cuchara pero lo pueden hacer con la máquina de hacer tortillas. como sea que a ustedes se les haga más fácil embarrar la masita. Y de cantidad pues igual, le ponen al gusto. Hay personas que les gustan los tamales que estén bien gorditos o muy delgaditos. A mí me gustan delgaditos, no tan gruesos para que se disfrute bien el guiso pero pues ya aquí es al gusto personal, ¿no? De cada familia. Pueden embarrar primero todas las hojas y después poner el guiso o ir embarrando e ir poniendo el guiso como a ustedes se les haga más fácil. Hay que ponerle aquí el guiso. Bien. No quedó tan seco, ¿ven? Tiene su... Está hidratadito, no hay que dejarlo tan seco el guisito. Así. Vamos a cerrar de un lado hacia el otro y esta parte de aquí va hacia abajo. así. Aplastamos aquí y listo. Miren. Les voy a enseñar cómo se ve el guiso ya que está medio frío, ¿ven? Tiene su grasita ahí pero yo sé que van a decir ay, cada día es mucha grasa lo que tiene el guiso por las carnitas. Sí, amigos, pero pues son recetas que no se hacen todos los días. Una vez al año no hace daño y aparte pues se comen con moderación, amigos, no se van a comer 20, ¿verdad? Se come uno y luego ya más tarde otro y luego... Y ya cuando un guarda uno pues ya se comió quién sabe cuántos. Pero bueno. Ya terminé de llenar todos los tamales. Aquí tengo ya la vaporera lista con agua caliente. Le vamos a poner de las hojitas que nos sobraron. Al último sí usé toda la bolsita de hojas porque me salieron unas muy chiquititas y pues tuve que usar toda la bolsita. Miren, me salieron así. Vamos a ponerle unas cuantas de masa pues se acabó toda de guiso. Les voy a enseñar. Pues tampoco no quedó nada, ¿ven? Solamente me quedó este poquito de guiso. Tengo este vaso de aluminio y lo pongo aquí en el centro para ayudar a que los tamales queden bien paraditos. Vamos a empezar a ponerlos. Mi vaporera es una vaporera pequeña, medianita. O sea, los tamales siempre me quedan hasta la parte de arriba. Si su vaporera es más grande pues les van a caber súper bien. Pero no importa, como quiera se cocinan perfecto. Me salieron 54 tamales pero sí están de buen tamaño, ¿ven? Miren, están grandecitos. Puede que a ustedes les salgan pues sí de entre 50 y 60. Depende del tamaño. Le pueden poner aluminio pero no tengo. Le voy a poner este plastiquito y un trápito de cocina húmedo. Vamos a llevar la estufa a temperatura media por una hora y media a dos horas. Pues ya pasaron dos horas desde que puse a cocer los tamales. Miren, voy a sacar uno para que miren que ya están. Ya si se despegan fácilmente de la hoja quiere decir que ya están. Si no, pues los dejan otros 20 minutos más. En cuanto pase una hora desde que los pusieron pueden revisar si les hace falta agua. Tengan cuidado en ese punto para que no se vayan a quemar. Amigos, ya llegó el momento de probar estos tamales de carnitas. Bueno, yo aquí ya llevo la mitad de uno la verdad. Mientras que probamos les voy a decir que esta receta me la pidió mi amiga Laura porque les voy a decir porque miren el tamalito está súper bueno de verdad que háganlos así de carnitas les van a encantar. Miren la masa miren mirenlo bien el relleno la masa todo está lleno de sabor de pura marranés como dice Alex riquísimo. A mí me gusta agarrarlo con la mano la verdad así con la mano me muere mejor uno aquí tengo mi mi ayudante que yo no me ayudo pero me ayuda a comer ya la verdad la verdad que no picaron nada con los cinco chiles que le pusimos no pica nada no pica nada ya con la masa y todo no pica nada a mí me gustan más picocitos pero pues para ellos están así perfectos él estaba diciendo que esta receta me la pidió mi amiga Laura porque porque me dijo que su suegra los hace para esas temporadas de navidad pero que su suegra no le queda la receta así que muchos saludos a todas las suegras que son caniquillas y toxiquillas muchos saludos para todas y pues no le quiso dar la receta o no le queda la receta y me dijo Gaby por favor haz una receta de carnitas a tu manera para hacerlos yo esta navidad así que amiga Laura aquí está ya no te juntes con tu suegra no te crean muchos saludos a todas las suegras del mundo mundial pero sí háganos amigos les van a encantar el relleno queda riquísimo sé que es algo diferente pero muy rico muy rico y nosotros en el canal pues ya tenemos como dos videos de carnitas por si quieren pasar a verlos ahí están los videos de las carnitas ¿te gustan? sí riquísimos ¿verdad que sí? no les voy a decir cuándo se comió porque no es el primero estoy acompañando mis tamales con este atole de fresa que estará en unos cuantos días en el canal está riquísimo amigos ya llegamos al final de este video muchísimas gracias gracias por haberme acompañado hasta el final ya sabes que sirven por aquí te invito a que te suscribas que quique la campanita y dame muchos likes y nos vemos para la próxima con más ricas recetas y postres y de todo un poco que a usted y a mí y a todos nos encantan adiós y come muchos tamales de carnitas con una salsa verde un chile mordidas un atolazo un champurrazo con lo que usted quiera adiós chile mordidas